y nació un canto bajo la tierra con las tripas llenas de nubes y su voz fue raíz de yuca que ovuló un coro de violetas mudas areíto se llamó a sí mismo y creció tanto que su espalda giró sobre el planeta y en la sombra de su ombligo descubrió américa mucho antes de ser descubierta el autor de este texto es juan luis guerra músico y letrista dominicano él se niega al tratamiento de poeta que algunos críticos le dan porque después de leer a garcía lorca dice descubrió lo que era realmente ser poeta ya desde antes en sus tiempos de estudiante de filosofía y letras juan luis había tomado contacto con los grandes autores principalmente los latinoamericanos como julio cortázar gabriel garcía márquez y juan rulfo luego abandonaría estos estudios para aceptar una beca de la escuela de música de berkeley de boston que le dio un giro a su vida pues desde entonces se entregó a la composición musical aunque en rigor desde niño había manifestado su vocación hasta el punto de convertirse en la pequeña estrella infantil de carácter familiar en 1984 y como resultado de un experimento estudiantil surgió el grupo 440 integrado por rogers sayas bazán maridalia hernández mariela mercado y el propio juan luis guerra quien llevó a sus compañeros un ejercicio musical que consistía en transcribir una pieza de manhattan al estilo vocal acapella lo que les permitió descubrir las posibilidades que el grupo tendría así surgió la renovación de un antiguo ritmo el merengue al que se incorporó entonces una letra imaginativa probablemente abrevada en el realismo mágico de sus lecturas pero también con un contenido social derivado de los intereses comunitarios de la izquierda no oculta jamás la necesidad de servirse de esta su música para ayudar a la concientización aunque no de manera pamfletaria sino poética y mágica y en ese estilo de canto y música areíto que rescata la cultura tradicional de santo domingo lo que añade simpatías a su búsqueda de formas de expresión de su identidad nacional dominicana siempre siempre presente hacia este ritmo es en su obra este crisol histórico que es el caribe este cruce de caminos este destino de piratas este caldero de ritmos que bulle siempre en la obra musical y poética aunque no lo quiera ya luego hablaremos de ello de juan luis guerra muchas gracias gracias por esta conversación y a 500 años ya plenamente reivindicado el caribe su caribe plenamente reivindicado o no bueno en realidad estamos tratando estamos en el paso de reivindicar unos cuantos valores perdidos no y esa es nuestra búsqueda porque se perdieron que nos ha pasado en estos 500 años de historia y hablo no solamente del caribe sino de esta américa latina nuestra de todos los días por ejemplo en el caso del caribe los valores de nuestros primeros poblados que fueron taínos no y su cultura todo su legado desapareció no tuvimos la suerte de otros países de centro américa en el caso de ustedes otros países que si tienen legado indígena el caso nuestro fueron exterminados completamente nos quedó quizás como ya había dicho anteriormente el sueño del cazaba en el el cazaba era una comida muy especial que ellos hacían con yuca y eso me hizo a mí más bien reflexionar y ver qué podíamos nosotros hacer para reivindicarnos a través de la música a través del canto pues lo que fueron nuestro primer nuestro primer legado cultural de nuestra república y de varias islas del caribe pero está bien vivo ese legado y esa música no 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 es figúrate por ejemplo en el último trabajo que hicimos que se llama areíto el areíto no es más que que es la forma en que ellos cantaban y bailaban como como narraban sus hechos históricos a través de la danza y el canto pero nosotros no tenemos una idea de cómo eran los areíto porque no quedaron no quedaron expresiones todo fue aniquilado no entonces tenemos que soñar viene la visa del sueño del latino tenemos que volver a soñar a ver cómo hacían ellos ese tipo de canto y por ende no puede estar presente nosotros somos más bien la mezcla de del colonialismo y la esclavitud pero desde los que los trabajos indígenas nos quedaron muy poco o sea fíjese a ver si entendí el origen el caribe mismo y áfrica y luego el escenario actual de esta américa latina pero luego también y eso es indiscutible y por eso creo que usted tiene un lugar tan especial en estos momentos la proyección de todo eso hacia ámbitos más amplios hacia los estados unidos hacia oriente hacia europa que contrastante que por un lado me diga que que no está todo rescatado y por otra parte se esté proyectando porque lo que no está rescatado es el valor indígena todavía de nuestra música el valor africano si nuestra música y nuestra cultura y lo que somos nosotros una mezcla de los primeros habitantes que fueron los indígenas después los colonizadores españoles y la esclavitud africana entonces de ahí nacemos nosotros y de la mezcla de españa y áfrica si sale lo que puede lo que es nuestro folclore entonces nuestro folclore si tiene una fuerza increíble en diferentes países pero hablando específicamente de las tradiciones y la música taína pues desconocida es evidente que hay mucho más que un afán de pasarla bien con las canciones de juan luís guerra hay un compromiso social que está muy claro en ese sentido le preocupa a usted está estaba este papel de la música como un elemento de comunicación claro que los latinos principalmente los ritmos caribeños hay un pecado de creer que nuestra música simple y llanamente una música para bailar para entretener los pies pero poco a poco me he dado cuenta que no que es un canal de comunicación como otro cualquiera por eso antes las canciones solamente hablaban de de amoríos de mujeres en esto de hombres en aquello y simple y llanamente para bailar después ha habido pioneros en esta música como el caso rubén blade y otros que si dieron la la panorámica de que se podía transmitir un mensaje social contundente no a través de una música latina y eso es lo que nosotros hemos hecho nosotros tomamos nuestro merengue y narramos todas las cosas positivas y negativas de nuestra isla y de y de toda latinoamérica porque prácticamente tenemos una realidad común pero además de narrar la la sueña igualmente la sueña hacia adelante porque porque ojalá que llueva café en el campo y ojalá que hubiera gasolina por aquí también es un canto de esperanza y es mira ojalá que llueva café fue rescatado la 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 frase ojalá que llueva café yo la rescaté de un campo de santiago de los caballeros me pareció increíblemente hermosa y entonces comencé a trabajar sobre sobre lo que es en sí la canción y también me ha ayudado mucho esta decisión de tomar parte dentro de las cosas sociales me ayudó mucho el libro de martín fierro que en la parte que dice yo he oído cantores que se entretienen cantar solamente pero no quieren opinar sin embargo yo creo que la canción es más que cantar la canción tiene que tener un alma esa alma sería la poesía esa que usted se niega a aceptarse para sí mismo en este grado de poeta me impresionó mucho leyendo sus papeles que decía después de leer a Lorca me doy cuenta que no podría ser poeta sino únicamente un escritor de letras y yo yo no lo digo por humildad yo lo digo porque lo siento o sea cada vez que tomo y leo un libro de vallejo de neruda o de Lorca o de miguel hernández no tengo cara con qué decir yo soy un poeta pero se me hace que césar pablo todos ellos se han quedado en buena medida ahí adentro de usted claro que sí claro que sí su influencia es increíble en lo que yo hago y me estaban comentando me comentaba su amigo que José Emilio Pacheco había dicho que que él resumía toda su poesía cambiaba toda su poesía por una estrofa de Agustín Lara cosa que me dio mucha risa y bueno en realidad risa y entendí no que él también reivindica el valor que tienen los compositores como poeta en cierta en cierto sentido así es a propósito de este punto luego regresamos al hilo de la conversación hay algo que que llama mucho la atención de Juan Luis Guerra además de esta aceptación popular traducida en cifras millones de discos vendidos hay también una evidente admiración de parte de intelectuales de científicos de gente dedicada a las letras por las canciones de Juan Luis Guerra ha buscado esto a propósito o lo sorprende de alguna manera esta aceptación amplia de su trabajo me sorprende en realidad tú sabes que nosotros los músicos no somos analíticos nosotros simplemente tenemos una necesidad de crear y creamos es utopía lo que está haciendo o es un relato de las cosas que nos pasan y utopía insisto otra vez en que ojalá que llueva café y que uno se convierta en un pez también se me ocurre que eso eso es aparte de tremendamente mira hasta se me traba la lengua erótico es utópico maravillosamente utópico no desde el punto de vista práctico yo creo que tenemos que ser un poco soñadores para vivir en este mundo no entonces lo de ojalá que llueva café quiere decir que si ponemos de nuestra parte que si creemos en en américa latina que si combatimos todas nuestras cosas negativas y trabajamos por un mejor devenir por un mejor desarrollo por un mejor futuro puede llover café si lo vemos de esa forma y que quieren decir otras cosas la luna entre palmeras es lo que yo supongo es lo que yo supongo sí sí y el pez también que está el pez hay cosas que son muy muy eróticas pero si te soy sincero cuando escribí la canción no estaba pensando absolutamente nada yo estaba encimado en ese problema en esa canción estaba pensando algo que estaba haciendo a lo mejor estaba leyendo una un libro de julio cortaza rayuela y en la página 158 me lo sé de memoria pues la maga decía que es raro que ya los peces no quieren tocar su nariz en la pecera y detuve la lectura fui al cuarto y compuse la canción no estaba pensando en doble sentido no estaba pensando en nada absolutamente no me diga no no me desilusione pero después si no después viene el análisis ahí en el problema cuando uno cuando yo estoy creando no comienzo a pensar en esto en lo otro sino una creación un momento el pintor no explica cuándo da los colores o por qué así mismo pasa con el compositor bueno ya una última duda qué pasó con mis estrellitas y mis duendes bueno porque yo me quedé con la idea fíjese de como un simple aguacero el día que se le olvide una letra me habla por teléfono yo se la pasó una de las suyas se me olvida mucho como un sí como un simple aguacero de estrellitas y duendes me imaginaba si que si son los sí sí de lo que puede venir de lo que serán estrellitas y duendes juguetones en la casa eso yo creo que es el aguacero es porque es tan orgásmico usted como te digo son cosas que pasan no porque era en el libro más reciente la agüita fresca está como obsesionado con eso bueno la agüita para platíqueme no yo mira todas esas cosas de esas metáforas yo creo que provienen del país donde nosotros vivimos y de nuestro país yo diría que es una gran influencia también del maconde de márquez nosotros somos capaces de poner a volar no una abuela sino familias completas y a caer todo que sea del cielo y imaginarnos cosas que quizás yo opino yo opino que parte del surrealismo se encuentra en nuestros países y solamente hay que ir y ver las cosas lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver cotidianamente lo que pasa en nuestro país pero es un surrealismo real superamos con frecuencia a la ficción verdad con nuestra realidad completamente completamente me llama la atención por ejemplo como como de pronto un artista como usted sobre todo puede concitar en su torno mucha más gente que la que podría ser un político cómo explicar este fenómeno actualmente los políticos no cantan es el gran problema yo creo que que mi lo que yo hago es es puro y la gente tiene un sexto sentido de saber cuándo se le dicen las cosas como son y los políticos cómo lo hacen es que por ejemplo en nuestros países se pasan una vida entera ofreciendo diciendo que va a haber cambios que va a pasar esto que va a pasar lo otro en realidad no pasa nada eso lo sabemos la música el canto por lo menos es es una esperanza que va a pasar cuando la gente le diga que le llegara a decir oiga juanluis guerra está usted cantando maravillosamente pero véngase a gobernar porque no intenta hacerlo y ya no yo no creo que la actitud bueno mi actitud es que yo he pasado la vida estudiando música yo creo que yo soy un músico y un autor de letras con con la ayuda quizás del futuro seré un poeta ojalá ojalá porque me encantaría pero creo que mi papel hasta ahora no está en crear conciencia a través de mi música no directamente con la política aunque muchas de mis canciones son denuncias sociales fuertes pero no creo no creo yo creo que si yo despierto la esperanza a través del canto y despierto la necesidad de que de la juventud de tomar la participación en la vida pública pues eso eso me haría suficientes me daría de qué dependería que al igual que que blades aceptase ese liderazgo que tiene como artista y social traducido a lo político la diferencia entre nosotros ante todo es que blades ya tiene una carrera enorme rubén ha tratado tiene no sé cuántos discos pero tiene muchos más discos de lo que yo he hecho ha incursionado en el cine ha incursionado muchísimas cosas dentro de la del arte que le llenan ya y es muy creíble por eso su paso sea la política en la actualidad en el caso mío no en el caso mío en realidad tengo muchos años siendo músico pero muy pocos dentro de esta carrera apenas este mi quinto lp mi quinto disco nadie sabe en un futuro que pudiera pasar pero hasta ahora quisiera lo dejamos así abierto hasta ahora quisiera seguir siendo lo que hago bien a propósito de discos cómo está este este areíto cuál cuál su propuesta ya escuchamos unos fragmentos hablamos un poco de él y leímos esas definiciones maravillosas que nos hicieron llegar en el libro de prensa en la introducción a este programa pero coméntenos más algo de él luego de que pues yo no sé si bachata rosa va a ser el gran amigo o el gran enemigo a vencer yo creo que todos todos los todos los autores todos los cantantes tienen su lp tienen su trabajo cumbre popular entonces el trabajo de bachata rosa fue muy popular muy comercial entonces todo lo que salga se va se va a comparar con bachata rosa o antes o después de bachata rosa este long play tiene una temática diferente este long play como hablábamos ya de los areítos hablábamos de todas las las formas indígenas pues dedicado a los 500 años descubrimiento y reivindicar parte de lo que pudo haber sido la música de nuestros caídos pero es muy interesante es sumamente interesante pese a que empezamos con un areíto y terminamos con otro ya en el medio comienza a desarrollarse la temática de lo que ha sido la música mía a través de los años la bachata el merengue la salsa y creo que en este long play llego a la a la mejor expresión de lo que ha podido hacer una canción de toda mi carrera artística que es cuando te beso creo que una canción romántica y que reúne todo lo que yo he hecho hasta la actualidad muchas gracias a juanis guerra muchas gracias por esta conversación